Eduardo Hernán, muy buen mediodía para todos. Bueno, ustedes lo decían, a raíz de esto que ocurrió con este taxista y esta joven, que se sintió acosada por este taxista, que luego intentó darse a la fuga, estamos con dos de las conductoras y dos de las usuarias de la aplicación G-Taxi. Esta aplicación que le permite a todas las taxistas mujeres brindar este servicio y que las mujeres que quieran contratar un servicio de taxi puedan sentirse seguros. Contanos cómo funciona G-Taxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya hace seis años que la usamos. Esto se usa con geolocalización, no solamente para mujeres, sino también toda clase de usuarios. Lo que sí va a llegar una mujer a buscarte, ya sea taxi o remis. Entonces, lo que te garantiza es que llegue una mujer y llegue un servicio habilitado. Es de María Eva Juncos, una compañera taxista de Rosario. Ella, personalmente, y su hermana, Karina, hacen la logística. Tienes que presentar un carnet de uno, tienes que presentar también el seguro correspondiente de taxi o remis. Y la alta temprana o la libreta técnica si estás asentada. Entonces, te aseguras de que realmente esa persona tenga un D1 que atrás, para tener un D1 que tenés que tener, que no tenés problemas de integridad sexual, están en la lista de integridad sexual, certificado penal nacional, certificado penal provincial, y te hacen todo lo físico, porque ya hemos tenido problemas, gente con diabetes, que se duerme, choca. Entonces, tenés que estar psíquicamente y físicamente para ser un profesional de volante. ¿Cuántas mujeres hay actualmente utilizando esta aplicación de G-Taxi y ofreciendo el servicio de taxi? Hola, buenas tardes. Aproximadamente somos 140 mujeres. Que aprovecha esta oportunidad para invitar a las nuevas conductoras para que se sumen a la aplicación. Realmente es una aplicación que funciona y funciona muy bien, y es un medio de absoluta seguridad para las chicas. Siempre va a llegar una conductora mujer, lo vuelvo a repetir, y eso es una garantía. Bajo ningún concepto puede llegar un profesional de volante hombre. La aplicación es gratuita. Sí, es una aplicación gratuita, que a diferencia de las demás aplicaciones, no te hacen ningún tipo de retención. Solamente tenés que cumplir con los requisitos que las creadoras de esta aplicación exigen, y me parece fantástico porque eso es lo que da la garantía que somos profesionales de lo hablante. Bueno, una de las controversias que se generó a través de este suceso que ocurrió en el día de ayer, es si realmente hay controles para saber quién está en el volante. Ustedes ya, a través de esta aplicación, ya se encargan de dar, digamos, el visto bueno para saber que las conductoras que están trabajando son personas no solamente idóneas, sino también que no están en ninguno de los registros, como decíamos recién. Exactamente, exactamente. Es también quién controla esto, porque podés tener muchas reglas, pero si no las aplicás, así que somos todas profesionales y taxis y remis, son vehículos habilitados. El tema de la seguridad, también nos ayudamos entre nosotros, hay un botón de pánico, pones estoy en la aplicación, se sigue el punto a la que está en peligro, y otra llama al 911, eso también quería agregar. ¿Hay controles en la noche a taxis y remises? Sí, existen controles, pero quizás no es lo suficiente. Y en esto hay que ser realista y tienen que controlar tanto el conductor como el pasajero. Entonces, ambos viajaríamos de una manera más tranquila. Entonces, esto tampoco permitiría que al volante esté una persona con antecedentes. Bueno, ¿esta aplicación se puede descargar de las plataformas? Sí, exactamente, se descarga y es de geolocalización, se registra y pedir conductora. Sí o sí va a llegar una conductora profesional, mujer, a buscarte. Bueno, ¿han notado que ha crecido la demanda de gente que utiliza la aplicación? Sí, de noche, de noche muchísimo, muchísimo. No estamos pudiendo cubrir el turno noche, porque hay muchas compañeras nuevas que no se animan a salir de noche, pero bueno, ya se van a ir habituando. Si vos salís con los recaudos correspondientes, usas sombradamente las aplicaciones, quizás tengas ya más seguridad. Y después ya te vas haciendo. Nosotras hace muchos años que estamos en esto y ya la noche como que te cuesta levantar de la calle o le estás midiendo ahí la cara y todo eso. Pero insto a las nuevas conductoras que la usen y que se van a sentir más seguras. También hemos presentado una petición, porque G-Taxi, al ser solamente de centrales, la ordenanza dice que solo las centrales pueden derivar viajes, como que quedó ahí afuera. Entonces ya hemos presentado que nos dejen utilizar esta aplicación. También se ha presentado que, porque no quedaron choferes, le dieron licencia a todas las mujeres, a todos los varones también. Entonces quedan pocos choferes. Entonces necesitamos que ingresen más y ayuden a esto. Se presentó un proyecto en que toda mujer que quiera dedicarse a esto, que la ayuden haciendo, yo creo que es problema monetario. Porque en medicina preventiva te hacen solamente unos exámenes y lo otro lo tenés que hacer afuera. Entonces, para que haya más mujeres secretarias, que la ayuden a, económicamente, que sean gratuitos, y las capaciten, ya sea en tránsito, en seguridad, que le hagan todo el seguimiento para que sean nuevas secretarias. Bueno, agradecidos esta nueva posibilidad, entonces, que en realidad no es nueva, como decían recién las conductoras. G-Taxi viene desde hace un tiempo. Es una aplicación, sobre todo para las mujeres que quieran sentirse más seguros y a la hora de viajar prefieran que venga a buscarlas una conductora femenina. Pueden, a través de esta aplicación G-Taxi, que se baja gratuitamente de las tiendas de aplicaciones de cualquiera de los celulares, y que no tiene ningún costo extra. Esto es lo importante también de remarcar, como decían recién las chicas, para que, bueno, quien quiera sentirse más seguro tenga esta posibilidad. Esto es raíz, obviamente, de lo que ocurrió ayer con esta joven que fue acosada por un taxista cuando había pedido un auto de alquiler. Compañeros, nosotros desde aquí volvemos con ustedes en Estudios.